¡Todo cambiaría! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería! ¡PTK decía que todo cambiaría! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería! Cientos de docentes cajamarquinos continúan en su medida de lucha esperando una respuesta por parte del gobierno central. El representante del comando de lucha de los maestros en Cajamarca manifestó que no hay voluntad política por parte de la ministra de Educación en solucionar esta problemática. Asimismo, refirió que ya están cansados que a este sector se mire con desprecio. De que tiene que haber un trato directo, ¿por qué? Porque tenemos entendido, Nicolás Lucas decía que la ministra está en el segundo piso y los maestros en el primero y los congresistas solo llevan recaudos. Pero nos enteramos últimamente, tenemos un delegado que estaba ayer participando y realmente la ministra está en el cuarto piso, los profesores en el primer piso. ¿Y cómo es este trato? Los congresistas llevan recaudos, bajan y hacen ese trabajo. O sea, se ha llegado a un término en que realmente el desprecio a los maestros es insostenible, es bárbaro. Yo no sé, tenemos, no sé, contagiamos de algo a la ministra, a lo mejor por eso es que no quiere vernos. Entonces se pide un trato directo. Los profesores cajamarquinos señalaron que no temen los descuentos y continuarán hasta lograr que se les reconozca sus derechos. Todavía no se llega a un acuerdo, son este, subir el salario a los docentes al 2021, equivalente a una UIT, que lo dicen, está ya en el preacuerdo, pero tiene que haber un cronograma y eso es lo que se está luchando hoy día en esta reunión con el ministerio. A la vez los docentes manifestaron que ya iniciaron con el proceso de desafiliación porque consideran que el ZUTEC no les da beneficios notorios. Esto significa que ya no continuarán con sus aportaciones.